Dos, tres, a ver, a ver, a ver, este tres de ahí. Saludito, saludito. Fernando, ya en cunclillas. Ya. Cunclillas. Tengan posiciones a la cuenta de tres. Cunclillas. En cunclillas, en cunclillas. Ya, ahí nomás, ya. Listo, uno, dos. A ver, el muchacho se está cruzando, por favor, muchacho. Tenga la bondad. Ya, uno, dos. A ver, a ver, el perro. Tenga la bondad. Señor Gérvez, por favor. Blanco, chapectón. Ya, uno, dos. Cuidado con la niña, ya. Esperen un momentito, la niña. La niña, la niña. Fernando, por favor. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. Llega la niña y regresa. Llega la niña, muy bien. Regresa. Vamos, que gana, que gana. La va viendo, señor director. Llega no. Doña Elvia. Doña Elvia. Doña Elvia. Un fuerte aplauso a Doña Elvia, por favor. Un fuerte aplauso a Doña Elvia. Tenga la bondad. A Doña Elvia. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Ahora viene el siguiente concurso. ¿Qué concurso viene? Señor Gérvez. Los dos sacados.